El centro de Bogotá no abrirán hoy sus locales porque realizarán una movilización para expresar lo desesperados que están por culpa del comercio chino de contrabando. Daniela Pachón, ¿qué es lo que están denunciando los comerciantes? Pues Catalina, hoy está ocurriendo algo particular. Como usted lo mencionaba, los comerciantes no abrirán sus locales y poco a poco se están congregando en este punto de la ciudad con un mensaje muy particular. Yo apoyo y defiendo la confección colombiana y tú, este es el mensaje que tienen cada una de sus camisetas. Y quiero comenzar a preguntarle a don Carlos, un comerciante del sector, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, le cuento, nos están invadiendo los comerciantes chinos, nos están atropellando, están pasando por encima de nuestros derechos que nos hemos ganado con obligaciones en el sector. Hemos hecho un comercio de colombianos para colombianos y en este momento el Estado y las entidades del gobierno llevamos un año en la lucha. Y en este momento las entidades del gobierno todavía no entienden que hay 100 mil empleos, que hay 5 millones de empleos en peligro, que hay 12 mil microempresarios en peligro, que hay muchas más caderas de familia que están sacando a sus hijos adelante y nos están atropellando. Pues bien, este es uno de los mensajes o una de las razones que ha motivado. Quiero preguntarle a otro comerciante, ¿a usted de qué manera le ha afectado la mercancía de origen en Chile? Mira, ahorita el problema nosotros aquí en el San Victorino no es sólo el sector, de todo el país, y es una problemática que tenemos que estar muy pendientes. Ojo gobierno, mira a nuestros comerciantes como estamos ahora, estamos de rodillas. Por favor, ayúdenos porque eso se nos va a dar un problema más grande para después. Pues bien, ellos están reuniéndose poco a poco porque la idea es que de aquí van a caminar hasta el Consejo de Bogotá, donde más tarde se realizará un debate de control político. Tienen invitados a representantes de migración, de la policía fiscal y aduanera, de la DIAN y otros organismos, llamando la atención de lo que está ocurriendo. Me despido con esta cifra. En lo corrido del 2017, según la DIAN, se han cautado en mercancía cerca de 82 mil millones de pesos. De esta cifra, 28 mil millones corresponde a mercancía de origen chino. En cabeza en la lista, confecciones, CDs y juguetería. Desde el centro de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.